Aquí vamos para el río, les voy a mostrar una cascada que se mira aquí, aquí vamos bajando por el camino. Aquí vamos con Kiara, Evelyn, los niños, aquí vamos a bañarnos un rato. ¿Te agarra tu mami? ¿Te va a agarrar tu mami? Y anda Kiara, vienen las hipotas, se tapa Kiara la cara. No, porque ando sudada, no estaba limpia. No quiere ver que la vean sudada, dice Kiara. Cuidado Dilan. Sí, aquí está bajada a cuesta. ¿Usted la va a traer? Uy, Dilan. Dilan, que no me desculpa. Déjate, Nico. Voy a poder bajarte, Nico. Aquí te puede bajar, Dilan. Aquí te puede bajar, Dilan. Esto es perigoso, Esani. Esto es perigoso. Esto es perigoso. Es de la China. ¿Quién dejó la China allí, Yosha? A ver. ¿Está bien, pues? Aquí vamos bajando. Y es bonita, Yosha. Yosha. Es bonita la cascada. Sí, mira, bueno. Ya se la podemos a grabar, se mira bien bonita la cascada. Camina, camina, camina. Aquí está mejor esta bajada, porque ya en la otra, donde nosotros íbamos, está bien feo. No se puede casi bajar. Ya se la voy a enfocar, ya van a ver. Y está súper bonita. Ahí está, miren. Esa es la cascada. Vamos a buscar un mejor ángulo, permítanme, para que donde se vea mejor. Espero les guste mi video, me le den un like, me comenten, porque con eso me ayudan bastante. Vamos a ver si entramos mejor. Ahí van las hipótesis. Allá está, ve. Venga, andan las salvadoreñas. Sí, ya dejamos. Allá está, ve. Aquí vamos ya bajando. Bueno, pues, miren. Así se encuentra el río a esta hora. Ahí está, miren. Así se encuentra, ya se encuentra ya bastante lleno de gente. Y aquí donde estamos nosotros hay bastante gente. Allá viene Evelyn. Con su novio. Así está, miren. Ya está llenito, ya. Ya la muchacha que estaban haciendo la sopa ya estuvo. Estaban haciendo una sopa. Estaban haciendo una sopa y ya terminaron. Ahí viene Evelyn ya con su novio. Ya venimos a distraernos un rato, a bañar. Ya estuvo, ya. ¿Ustedes qué tal se la pasaron? Aquí viene Evelyn, ve. La china con el novio. Y aquí está Evelyn ya con el novio echándose unos panes. Una piedra en el mero. Una piedra en el mero. Ahí están tirando chifladores, miren. Están esos muchachos reventando pólvora. Ahí está don Abel comiéndose el pan. Allá está el puente Urbina. Miren, ese es el puente Urbina. Miren, aquí estamos nosotros en el río del puente Urbina. Ahí está, ve. ¿Cómo se va a poner ahí? Oiga Evelyn, si quería hacer un tatuaje, dice. Abajo de los pechos. Se iba a poner open. Open. Así que así se encuentra el río, miren. Ya está llenito ya. Ahí hay musiquita. Mamá, ¿ahí? Allá está, hija. Allá andan los muchachos jugando fútbol. Allá están, oigan. Están tirando los silbadores. Ahora están los muchachos jugando fútbol. Así que ya venimos a distraernos un rato. Evelyn nos va a llevar a la playa el martes, tío. Los va a llevar, Evelyn. O a Vele. ¿Usted los va a llevar? Ah, él los va a llevar el martes a la playa. Vaya, los vamos a ir de shopping. Ah, para no ir de shopping. Ahí se va a ir ella, dice Evelyn. Ya ven, ahí vienen más gente entrando, miren. La vamos a enfocar de más cerca. Miren. Ahí vienen más gente entrando para acá. Así que ya se va a poner más lleno aquí. Así tendrán muchas novias. Espero les guste. Me dejen ese dedito arriba. Y me lo comenten, verdad. Hasta aquí llegó este video. Muchas bendiciones para todos y todas. Feliz día.